La parroquia El Tambo, conocida como la despensa agrícola del sur del país, cumple arborosadas 63 años de vida política. Desde el inicio de esta administración municipal, hemos venido trabajando en obras que le permitan a la parroquia desarrollarse y sobre todo mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A la fecha hemos atendido a esta parroquia con obras que le han mejorado notablemente su presentación. Es así que a través de nuestro Departamento de Gestión Ambiental, hemos emprendido con el programa de reactivación de la zona cafetalera del Cantón Catamayo, en convenio con el Consejo Provincial de Loja. Aquí contribuimos con 1.800 plantas de café y 200 forestales, además del asesoramiento técnico para reactivar el agro. De la mano con el medio ambiente trabajamos en la readecuación de las áreas verdes, con personal permanente para el mantenimiento de las mismas, aseo de calles, recolección y transportación de residuos sólidos y la readecuación de las escalinatas de la parroquia, que fueron rehabilitadas a través de mingas ciudadanas con nuestro personal municipal. Mediante el Departamento de Obras Públicas trabajamos en ampliación, adoquinado de la calle principal de acceso al barrio San Francisco de la parroquia con sus respectivas aceras. Mejoramos la vialidad rural, construimos los cabezales de alcantarilla ubicado en un tramo de la vía San Agustín. Ubicaremos el doble riego de la calle de acceso desde el Parque Central hasta la Escuela del Milenio. Nos proyectamos a la terminación de la Casa Comunal del Barrio San Bernabé. Mediante convenio estamos trabajando con el proyecto del Centro de Transformación para la Fábrica de Balanceado de la Asociación de Producción Agropecuaria del Barrio La Capilla, beneficiando a un aproximado de 150 familias, así como la construcción de las baterías sanitarias para este barrio. Trabajamos en adecuación de baterías sanitarias, casa comunal y cancha del sector San Francisco. Adecuación de la Casa Comunal del Barrio La Merced Alta con la construcción de pasamanos. Entregamos materiales pedreos en El Vivero, Barrio La Capilla, Iglesia El Tambo y a personas de bajos recursos económicos. Apoyamos a nuestra niñez y juventud con el transporte gratuito en diferentes rutas, como la Merced Alta, La Era, San Bernabé, La Capilla, El Tambo, San Francisco, Juanes, San Miguel, La Extensa, Malla e Indiucho y la Ruta 2 con Sobrino Pamba, Chacanga, El Huayco y San Jacinto, además de transportar a quienes se preparan en el bachillerado intensivo. Nuestra maquinaria siempre al servicio de la parroquia para trabajos de lastrado, resanteo, limpieza, entre otras actividades en varias vías de la parroquia. Con nuestro Departamento Jurídico trabajamos en el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo sobre el proyecto de la implementación del centro turístico en el Bertún. La emergencia sanitaria que atravesamos en actualidad nos hizo reforzar nuestros esfuerzos para atender a nuestros grupos de atención prioritaria. Es así que mediante el Departamento de Proyectos Sociales entregamos 1.061 kits alimenticios en los barrios La Merced, Capilla, San Francisco, Juanes, Indiucho, San Miguel, La Era, Ramahurco, Argentina, Buenavista, Sotahuaico, Naranjo Dulce y Casco Central del Tambo. Además de ello entregamos 10 quintales de arroz para la elaboración de kits alimenticios. Gracias a gestiones realizadas ante la SENAE entregamos zapatos, ropa y juguetes a los niños de la parroquia. Somos solidarios con quienes más lo necesitan. Es así que como Administración Municipal realizamos la donación de cofres mortuorios y sala de velaciones para seis de nuestros hermanos que se nos adelantaron. Los niños y jóvenes de nuestra parroquia se beneficiaron de colonias vacacionales que tuvieron que suspenderse por la pandemia. Contribuimos con 5 mil dólares para el pago de energía eléctrica de la Asociación de Producción Agropecuaria La Capilla de la Parroquia El Tambo, Aso Procata. Bajo convenio por un año hemos dotado de combustible a la moto niveladora y para el próximo año ampliaremos este servicio con la excavadora y tractor arador. Como GAT Municipal de Catamayo gestionamos la entrega formal de las escuelas cerradas a la Junta Parroquial de El Tambo para que las utilicen como casas comunales, las mismas que fueron entregadas bajo como dato al GAT Municipal por el Distrito de Educación. Creemos que las obras de infraestructura sanitaria son esenciales para el bienestar de nuestra colectividad. Por ello construimos alcantarillado sanitario en las escalinatas de la cabecera parroquial de la parroquia. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para el barrio La Merced Alta de la parroquia El Tambo, proceso que se encuentra ya en el portal de compras públicas. Ampliación de la red matriz de agua potable en la parroquia El Tambo, barrio 5 de abril. Además de ello trabajamos en el rediseño de las redes de alcantarillado sanitario de la calle que conduce a la unidad educativa del milenio. Nos proyectamos al futuro con obras que pondrán más grande, bonita y productiva la parroquia, con la propuesta del diseño del edificio de la casa parroquial, paradas de buses tipo, desarrollo de proyecto de la casa comunal tipo para El Trigal y Urianga, ampliación de la casa comunal y cancha tipo de uso múltiple para Rumi Corral, parque y diseño vial del barrio San Francisco, nomenclatura vial para la parroquia El Tambo. Obras que sin duda alguna mejoran la calidad de vida de los moradores de la parroquia más productiva de Catamayo, la despensa agrícola del sur del país. Lo ora El Tambo en sus 63 años de vida política. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.